No gusta, no gusta tanto salto Ay, no supero, no, ay, no supero Se ríen, se ríen, porque en parco soy malo Hay niños malos, sí, hay niños malos, ¡hey! La la la, 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 la la, la 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 A todos los suscriptores ¿Quién me hacéis los mapas con parkour? Sé que os gusta verme con Game Mode Que parezca que no me controle No gusta, no gusta, no gusta tanto salto Ay, no supero, no, ay, no supero Se ríen, se ríen, porque en parco soy malo Hay niños malos, sí, hay niños malos, ¡hey! La la la, la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Sabes que yo lo intento Ya sé, oh, niña, bueno Y que grito mucho si no puedo Pero es que luego lo echo de menos Necesito querme contra el suelo No gusta, no gusta, no gusta tanto salto Ay, no supero, no, ay, no supero Se ríen, se ríen, porque en parco soy malo Hay niños malos, sí, hay niños malos, ¡hey! La 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 la, 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 la la, la 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 No gusta, no gusta, no gusta tanto salto Ay, no supero, no, ay, no supero Se ríen, se ríen, porque en parco soy malo Hay niños malos, sí, hay niños malos Ay, no supero, no, no, no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Gusta!